Bueno, y el tema de la maternidad. Simplemente no puedo ser madre, lo buscamos, pero ¿sabés qué feo que es tener que aclarar esto? Porque basta, que no quede embarazada para decir que él no quiere. Él, como cualquier pareja, lo busca conmigo todos los días. No hace falta que entre en detalles. No quedo embarazada. Hice tratamientos, nada. Felipe ya quiere ser el padrino, o sea, no me voy a presionar. Pero me veo en la obligación de aclarar esto adelante de él, que es mi pareja, porque me veo hostigada muchas veces en tener que entrar en estos detalles. Conductoras como Karina Masoco, hablando de por qué no soy madre. ¿Cómo se van a meter mis óvulos, Karina Masoco? ¿Y después llamás para pedir pauta? Bueno, vamos a seguir. Tranqui, dale, mami, tranqui. No, bueno, bueno, bueno. No, no, te entiendo lo que es totalmente. No, porque es muy injusto. Creo que Edu también debe ver eso. Es muy injusto. ¿O no, doctor? Totalmente. Si coincido, me parece que es meterse en un lugar una vez, dos veces, tres veces. Es como, lo dijo, lo sintetizó bárbaro. No te metas en los óvulos ajeno. O sea, me parece que Edu querés decir algo respecto a eso. No, 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 yo no me voy a meter. Pero es horrible. Y lo digo porque también en redes sociales, bueno, obvio, estoy hace un montón de años. ¿Cuántas personas, aparte no tienen hijos? Esta es la familia que tengo, hoy por hoy. Les gusta a la gente bien. A mí me encanta. No me importa si les gusta. Yo es la familia que tengo. Edu tiene hijos, tiene sobrinos. Tenemos los amigos súper cercanos como parte de la familia. Pero no hay que tener hijos para realizarse como mujer. Gracias. 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 Gracias.